Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes de un personaje de Naruto Blazing Y hoy estamos aquí para hacer el análisis del Obito Rikudo de Faiz Kagerik Sabéis que estoy hasta las narices de Obitos, de Obitos Rikudos, de Obitos normales, de Obitos chiquitos No, Obitos chiquitos no, me gustaría que sacasen alguno más De Obitos tal, de Obitos enmascarados, de señores enmascarados, de tal, de Madaras, hasta las narices Podéis parar ya, es que me vais... con razón me llamáis Tobirama, pero es que me pone nervioso Tanto Uchiha me altera, hay que tener en cuenta que los personajes más poderosos de todo Naruto son Uchiha Pero un poco de respeto, relajarse un poco, por favor En fin, nuevo Obito, una cosa me quita la otra, me encantan los artes de Faiz Kagerik Y este no es menos, me flipa, me encanta, es pre... precioso, eres muy guapo Sabéis que normalmente no me gustan las caras de los Obitos, las suelen hacer fatal Pero en este caso es una auténtica locura de arte Obviamente luego veremos también el apartado artístico en cuanto a animaciones Para este personaje yo creo que se lo han currado bastante Pero sin más, antes de empezar, o sea, antes de pasarnos con todo eso Vamos a hablar de todo lo que es el personaje como tal En cuanto al arte, pues bueno, creo que ya habéis salido de dudas Yo creo que no hay ningún tipo de queja respecto a este arte Pues vamos, yo no creo que nadie tenga quejas respecto a este arte Si alguien tiene quejas respecto a este arte, pues tiene gustos distintos a los míos Y eso no puede ser Pero bueno, sin más, vamos para allá Vamos a hacer el análisis como tal Empezamos como siempre con las stats Vamos a mencionar las de PvE Aunque pienso sinceramente que este personaje para PvE Pues es una mediocridad increíblemente increíble O sea, no se puede usar en PvE Su curiosidad o su... Su gracia se reside en el PvP Sí que es cierto que no sé si podría llegar a volverse meta este personaje Pero me gustaría mucho Me gustaría muchísimo, de hecho Porque tiene una mecánica que no muchos personajes tienen Al menos no muchos personajes que sean viables Y de hecho, algunos de los personajes que tienen esta mecánica para PvE En PvP no la tienen Por cierto, qué bonito Me gusta mucho el aura esta rosita De su lado, que ondula todo el rato No me había fijado hasta ahora y es una... O completa... Es muy bonito, gente Pero bueno, vamos allá Vamos con las estadísticas Y empezamos con las estadísticas, insisto, de PvE No es viable para PvE O es muy simple para PvE No creo que lo pudiésemos llevar Y las estadísticas finales serían de 1874 de vida Y 1770 de ataque El rango es medio Y el coste full dupe sería de 72 En el caso de que no tengamos dupes en este personaje Recordad que los personajes de Faikagalik tienen coste de 120 Afilidad con los Uchiha Cuando golpea con un hit Es decir, golpeando un básico hace un único hit Y simplemente, pues bueno No hay mucho más que mencionar de este personaje Más que, obviamente, del elemento bravery Que no sé si lo había mencionado Aunque bueno, creo que todos vosotros lo podéis ver perfectamente Pero nos pasamos con lo que son las fill y body skill Las sink skill Que obviamente sí que son muy, pero que muy interesantes Que serían las siguientes Fill de skill reduce el daño wisdom recibido entre un 30 y un 40% Esto es lo que hace combo con su jutsu Como veremos un poquito más adelante Y me gusta muchísimo Así que yo encantado de que veamos este tipo de características En los personajes de Naruto Blazing Personajes que sus mecánicas concuerden Y que tengan medianamente combo entre sus propias habilidades Que tengan sinergias Y sinceramente me gusta muchísimo Por otro lado tendríamos la body skill Que reduce también el daño wisdom recibido en un 40% Esto está muy claro pensado Para que con este personaje tiremos el jutsu Y cambiemos directamente o lo más rápido posible Al personaje que tengamos debajo Para protegerlo Sí que es cierto que, por norma general Si en el caso de que consigamos juntarnos con el resto de nuestro equipo Sí que nos va a rentar muchísimo más Que este personaje esté colocado en la parte de arriba En la parte de arriba Para beneficiar a los personajes que tengamos cerca Restándoles un daño entre un 30 y un 40% En el caso de que los enemigos sean wisdom Que lo van a ser Luego lo veremos Pero en el caso de que este personaje lo tengamos que separar Porque la partida se vaya por unos lares En los cuales no nos rente en ningún caso juntar a nuestro equipo Pues obviamente deberíamos ponerlo en secundario Y aprovecharnos de esta pasiva Siempre que nos estemos enfrentando a enemigos wisdom Muy interesante Muy pero muy interesante Y nos pasamos directamente con las sink skills Cuando sinkamos con bravery Nulificamos totalmente el sellado de cambio Cuando sinkamos con el rango medio Nulificamos totalmente el sellado de chakra Y cuando sinkamos con los shiha Nulificamos totalmente el bajón de ataque Que personalmente esta es de las cosas que menos me importan En particular para este personaje No creo que este personaje sea un portento ofensivo Para mi es más un tanquecillo Sin más No creo que su portento ofensivo sea lo importante Así que supongo que el hecho de que nos bajen el ataque No priorizaría intentar evitarlo Preferiría evitar Obviamente que nos sellen el chakra O que nos sellen el cambio Obviamente Porque nos puede interesar muchísimo más Obviamente seguir tirando jutsus O cambiar al personaje Con lo cual Bueno Lo de sinkar con nulishija No es tan prioritario Pero bueno Nos pasamos con los jutsus Vamos a mencionarlos simplemente 5,5 por total Que a todos los enemigos en rango Y los empuja Más simple que el mecanismo Un botijo Y la ultimate 18 por todo ataque con enemigo Y ya está No hace absolutamente nada más Ahora veremos lo que son las animaciones Cuando nos pasemos a hablar Del personaje como tal En PvP Sin más Antes vamos a hablar un poquito De lo que vienen a ser Los dupes Tendríamos el dupe en PvE Que aumenta la vida en 150 Es mediocre Es lo que hay Y a recordar que estos dupes en PvP Se ven muchísimo más gusteados Luego tendríamos estos dos dupes Que hace que nos protejamos Tanto del sellado de jutsu Como del stun En un 70% Lo cual está bastante bien Y por último En la posición número 3 Obviamente no es por último Técnicamente Pero tendríamos un dupe De un 40% De probabilidad De no consumir chakra Con el jutsu Bastante importante Por cierto Los jutsus son de 3 y 6 Con lo cual En el caso de no consumir chakra Con el jutsu Tirar los ultimate Es algo bastante Bastante asequible Tal y como pasaba Con por ejemplo En Madra que salió Hace bastante poquito Sin más Muy buenos dupes Sinceramente Nos estamos protegiendo De prácticamente todo Con las 5 skills Nos estamos protegiendo De prácticamente todo lo demás Ya sabéis que los personajes Que se protegen De los stuns Y de los sellados Son muy importantes Empiezo a pensar Que es importante también Que no todos los personajes Sean totalmente capaces De ser inmunes Al sellado Ser inmunes Al stun Creo que siempre debería haber Un pequeño chance De ser stuneado O de ser sellado Creo que la inmunidad Es algo demasiado Demasiado tocho Pero bueno Ya veremos Si esto acaba ocurriendo Que estos personajes Se empiezan a poner de moda Que no son totalmente Inmunes a todo Si empiezo a cambiar de opinión Sinceramente Es bastante posible también Pero bueno Nos pasamos ahora Si que si Con la carta pvp Para lo que está pensado Este personaje Que es para jugar el pvp Field skill Y todo lo demás Es exactamente lo mismo Los status Obviamente si que cambiarían Tendríamos estadísticas Bastante altas En cuanto a vida 65.140 de vida En el caso De que tengamos El primer dupe Recordadlo Y que tengamos Las pildoritas Porque el primer dupe En pvp En lugar de dar 250 de vida Nos da 15.000 Obviamente para pvp La vida es mucho más Importante Y los valores Están inflados Así que Es totalmente normal Por otro lado En ataque Como os mencionaba Para mí Para mí no es un portente Yo creo que es más interesante Como semitanque O como support Realmente Me gusta muchísimo Pero aún así 3440 de ataque Supongo que no está Del todo mal Y 370 de velocidad Que no es la gran cosa Pero de nuevo Yo creo que Este personaje Está bastante bien Tal y como está Yo creo que está Bastante balanceado Y me gusta mucho Tal y como está pensado Los dupes Serían exactamente igual En el caso del pvp Excepto el primero Como os había mencionado Que me ha salido el personaje Soy tontísimo Pero bueno Serían exactamente igual Y nos pasamos con los jutsus Que lo que hace Va a ser lo siguiente Cambia el elemento De todos los enemigos En rango a wisdom Durante dos turnos Con lo cual Nos vamos a poder beneficiar De la field de skill Que había mencionado Anteriormente De lo cual Nuestros aliados cercanos Van a recibir De un 30 O un 40% menos de daño De los enemigos wisdom Así que Muy Pero que muy Interesante Además de eso Va a hacer 5,5 porto ataque A esos enemigos Y los va a empujar Además Tiene un 90% De probabilidad De poner ese Efecto de estado alterado En el cual La curación De los rivales Va a pasar a ser daño Durante 8 turnos No toda Pero una gran parte Así que Vamos a ver la animación Que ya os digo Que estas en particular Personalmente me han gustado bastante Así que vamos para allá Que por cierto Voy a ponerme por aquí No le suelo hacer mucho caso A esto al fin y al cabo Hace 10 hits el jutsu Es decir Golpeando a dos enemigos Hace ultra combo O sea A mi me molan A mi me molan De nuevo hay que tener en cuenta Las limitaciones de este juego Y a mi me gustan bastante Pero bueno Y la ultimate Recordad 3 y 6 de chakra Es bastante común Vamos a cambiar el elemento De un rival A wisdom Así que Se agradece Va a ser durante 4 turnos Con lo cual Podríamos incluso beneficiarnos De la body skill De este personaje Cambiando al personaje Que tengamos debajo Y seguiría estando protegido Contra Ese personaje Que aún seguiría siendo El elemento wisdom Va a eliminar el perfect dodge Va a eliminar la barrera Va a ignorar Los efectos De reducción de daño Y las sustituciones Y va a pegarle un capón De 14k Por nuestro ataque Que ahora lo veremos En una partida pvp De cuanto daño Estamos llegando a hablar Sobre todo Contra uno de los personajes Más molestos Del meta actual Que serían Sasuke Recordad Que me gusta mucho Recordad Que obviamente Estaríamos siempre A favor de tipo Porque le estamos cambiando El elemento Antes de empezar El golpe Y sin más Lo que vamos a hacer gente Como os estaba mencionando Es probar el personaje Así que me vais a disculpar Un momento Vengo enseguida Preparo el equipo Y vamos a probarlo Y bueno Como ya os había dicho Vamos para allá Vamos a probar Lo que es este personaje En su versión más importante Que sería la de pvp Estamos a Nada 40 minutos De empezar la fight Kgalik Así que tenemos que empezar A pelear con él No sé cuándo estaréis viendo Este vídeo Bueno de hecho Lo habré subido Uy que este overlay no es Perdonadme Lo habré subido Imagino que Sobre las Si sobre las 6 O algo por el estilo Así que la fight Kgalik Acabará de empezar Hace una hora Y tocará empezar A pelear Por este Obito Y sobre todo Teniendo en cuenta Lo que vayamos a ver En el día de hoy No me importa Absolutamente nada Lo que pase Simplemente quiero comprobar Los daños Y lo que es capaz De hacer este personaje Así que Vamos para allá Lo primero Sujutsu Vamos a ver si tenemos suerte Y se aplica Ese 40% Se ha aplicado Así que vamos a tener Ulti en el siguiente turno Vamos a cambiar El elemento De los rivales A Wisdom Y hemos visto Que esto si que Era algo que quería comprobar Y era si cambiaba El elemento De un Wisdom Incluso Como se dice Como es Que palabra estoy buscando Si cambiaba El elemento A Wisdom Incluso si me dogeaba Y si Sasuke me ha dogeado Y Y aún así Le he cambiado El elemento Así que perfecto Vamos a comprobar Ese maravilloso Dupe de 70% De resistencia De movilización 35 cards de daño Si que es cierto Que es bastante daño Sasuke 7 estrellas Va a ser una carta Que yo creo que va a estar Muy 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 presente En el meta En los próximos meses Gente Está bastante claro Pero aquí lo que me interesaría Saber Teniendo en cuenta Que no he tocado a Sasuke Si esta ultimate Es capaz de One shotearlo Así que vamos para allá Ignoramos sustituciones Le cambiamos el elemento A Wisdom Ignoramos sustituciones De reducciones de daño Perdón 72 cards de daño Obviamente acaba con él No sé Es una carta potente Gente Es una carta Bastante bastante potente Me gustaría que tuviese Alguna reducción de daño Porque si que es cierto Que come demasiado daño Puede ser Si que es cierto Que le acaba de pegar Sasuke Y es mucho daño El que ofrece Sasuke No sé gente No sé Aquí me has tuneado No se ha aplicado Este 70% Que bueno es su malar Pero bueno Sin más Lo vamos a dejar por aquí Voy a matar al pobre de Obito Lo vamos a dejar Para el arrastre Pero bueno Sin más Un personaje Que merece la pena Pelear por él Sin duda No sé si se volverá meta Pero yo creo que en algún momento Este tipo de personajes Tendrán su gracia Yo creo que en algún momento Este tipo de personajes Que son capaces de De cambiar los elementos del rival Para así Jugar un poco A placer Y defenderte mejor Sobre todo con esta Field skill Con las baddies skill No sé Me gustaría mucho Ver un meta de ese estilo Y no tanto Jutsu 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 Constante Sino un meta Bastante más defensivo Sería para mí Algo novedoso Y le daría un poco de Un soplo aire fresco Al juego al fin y al cabo Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndose al canal Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!